Ahora, ya entendiendo que, dado un proceso, o este nivel, nosotros podemos, este tanque nivel, por ejemplo, podemos definir distintos set de parámetros. En este caso, nos gustaría ver cómo este sistema, que en este caso está configurado, porque lo pueden ver acá, solamente proporcional, corresponde frente a un cambio de calor. De distintas formas de hacer un controlador. Puede ser P, PI, P y D. Y queremos ver el efecto que tienen los parámetros sobre el control, en este caso el lazo cerrado. Voy a pedir un set point a 70 centímetros en este tanque. Y nos damos cuenta que el sistema comienza a responder. Y inmediatamente nos damos cuenta que hay un problema. El sistema es incapaz de llegar al set point, con solo proporcional. Lo podemos ver acá en el gráfico. Ya nos llegó. Le pedimos el rojo, el blanco en la línea de proceso. El control, la actuación ya se estabilizó, y esto no va a llegar. Si quieren, lo dejo un poco más rato, corriendo. El sistema no va a ser capaz de llegar, porque ocurre lo que se conoce como offset. Esa es la desventaja con control proporcional. Lo vamos a devolver al set point original, que está en 50. Acá está. Y acá el sistema debería llegar a una condición más basada. Entonces se equilibra un poco, llega con el ruido, y se estabiliza. Ahora, ¿qué pasaría si repetimos esto? Pero en vez de un control proporcional, solo hacemos un control integral, que en la práctica no existe. Simplemente es el efecto ilustrativo. Vamos a ver un cambio de set point, mismo cambio de set point, a 70. Y vemos cómo el sistema ahora responde. El integral lo que hace es tomar el error acumulado. Por tanto, va a eliminar lo que es offset. No obstante, al hacer esto, al hacer esta eliminación de error, ustedes se pueden dar cuenta, que se sobrepasa del set point, vuelve a generar un error acumulado. Siempre se equilibra. Pero la parte integral introduce oscilación. Elimina offset, pero genera otro problema. Por tanto, cuando nosotros hablamos de sintonía de controladores, tenemos que tener claridad de que los parámetros tienen distintos efectos, y obviamente depende de cada proceso, hasta llegar a condiciones de inestabilidad. Siguiendo un poco la línea, y para cerrar esta parte, me voy a ir a un controlador ahora, que sea un controlador PID. En el error, hay más opciones, pero vamos a circuncribirnos a proporcional, integral, y un PID. Le damos el cambio de set point, ahora volvamos a 50. Y si se dan cuenta, ahora el sistema responde, con la parte integral, se pasa un poco, se pasa menos acá, se alcanza a ver acá, y va a llegar a su set point sin ningún problema, sin offset y sin sobreoscilación, que era el caso anterior. Vamos a llegar a 70, a efecto de comparar, 70 y 50. Aquí de nuevo, el sistema, fíjense que se va a pasar un poco, ese paso sobre el set point se llama overshoot, y dependiendo de alguna condición, ustedes podrían querer un sistema sin overshoot, en caso de un vector químico, por ejemplo. Pero aquí claramente nos damos cuenta de que la respuesta es muy distinta, ¿cierto? Cuando se trata de un sistema en color PID. Y eso lo que vamos a hacer, vamos a tomar un proceso, vamos a sacar los parámetros, o una metodología, sistema complejo, da lo mismo, vamos a buscar parámetros, vamos a probar los parámetros, un grazo cerrado, fíjense de cambio, set point, y luego vamos a sintonizar, que hay un ajuste un poco más fino. Eso es lo que vamos a hacer.